¿Se graba? No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. Sinida, no se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. No se ve nada, me vaya a quitar las ganas de fumar. Si es genial, me vaya a quitar las ganas de fumar. ¡Gracias! 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 ¡Wax up! ¡Wax up! ¡Wax up! ¡Wax up! ¡Vamos a ver! Seguro ¡Ah, estoy divertido!